Hola, te habla Bexiaida Figueroa. Acompáñame a realizar una rutina que fortalecerá todo tu cuerpo. Hola, te habla Bexiaida Figueroa y hoy vamos a estar trabajando cuerpo completo. Así que te invito a que te suscribas al canal, a que le den like al video y que lo compartas con tus amistades. Así que vamos a comenzar el primer ejercicio que vamos a estar realizando. Vamos a estar marchando en una posición por un minuto o puedes trotar en una misma área. Así que vamos a estar haciéndolo por un minuto y vamos a tener un descanso de 30 segundos. Así que vamos a estar colocando los pies de frente Inclinamos un poquito las rodillas y puedes marchar o trotar como más fácil se te hace. Así que comencemos. Recuerda, bien importante, que vas a ir a tu ritmo. A tu ritmo. Lo importante es aquí que te mantengas en movimiento. Por que el ritmo cardíaco va a comenzar a elevarse. Así que no te pares, no te detengas. Continúa. Que ya queda poco tiempo para terminar este primer movimiento. Respira profundo. Tenemos respiración acelerada. Así que descansamos unos segundos. Y vamos a repetir lo mismo por 30 segundos. Respira, toma agua, hidrátate. Es bien importante. Inhala y estará. Para que esos latidos del corazón vayan disminuyendo y puedas tener un mejor desempeño. Si te tienes que tomar un poquito más de tiempo, ponerle pausa, respirar y realizar. El movimiento puede hacerlo. Así que comencemos. Importante la respiración. Para que puedas ejecutar estos movimientos. Si sientes que tienes el corazón muy acelerado, pausa y marcha en el lugar. Lo importante es que comencemos a dar ese movimiento y que podamos ver que el cuerpo completo está en total movimiento. Así que respira. Sonríe. Y disfruta. Sé que lo vas a estar agradeciendo. Te vas a sentir muy bien. Y vamos a estos últimos 10 segunditos. Hacerlo un poquito más con fuerza. Así que descansamos por un minuto. Respira. Es normal que nos sintamos cansados, agotados. Así que este próximo movimiento vamos a estar haciendo unos pasitos hacia el lado y tocando el pie. Si no puedes hacerlo en brinquito, baja. Uno, dos. Toca. Uno, dos. Y toca. Lo importante es que te mantenga en ese movimiento y que puedas hacer esta rutina de ejercicio correctamente. Así que respira. Toma agua si lo necesitas. Y vamos a comenzar este próximo movimiento que lo estaremos haciendo por un minuto y vamos a comenzar con tu pierna derecha. Así que con las rodillas flexionadas es bien importante hacer nuestra rutina de ejercicio. Comenzamos. Uno, dos. Tocamos el piso con tu brazo contrario a la pierna. Y vamos a estar aquí por un minuto. Puedes ir al ritmo más conveniente para ti. Así que vas a estar doblando como si estuvieras haciendo una sentadilla. Lo importante es que la posición de tus piernas esté doblando con tus talones y las plantas de tus pies estén totalmente en el suelo. Así que vamos a fortalecer nuestro área de las piernas, nuestro glúteo y también nuestra zona abdominal. Recuerda algo bien importante que estamos trabajando lo que es el cuerpo completo. Si tienes que parar puedes hacerlo. Así que vamos a estar descansando 30 segundos. Nuevamente te hago el recordatorio que si no puedes hacerlo en brinquitos puedes caminar y puedes hacerlo suavemente. Lo importante aquí es que te mantengas en movimiento flexiones tus rodillas presiones tus piernas y puedas lograr día tras día mejorar. Así que comencemos. Hacemos unos saltos pequeños a tu mano derecha a tu mano izquierda y tocamos la pierna con el brazo contrario. ¿Estás sintiendo? Lo sé que estás sintiendo esa quemazón en el área de tus músculos en el área de tus burlos. Así que no pare sigue que ya falta poco en terminar este primer movimiento. Y recuerda que estamos trabajando cuerpo completo puedes caminar y hacerlo de esta manera. Así que puedes descansar respira hidrátate si lo necesitas un poco de agua es bien importante la respiración es bien importante para que ese ritmo cardíaco desacelere y puedas sentirte mejor. Acuerda algo importante lo vas a hacer a tu ritmo estás en tu casa está en tu comodidad compártelo con tus amistades y lo más importante es que te sientas pleno y puedas lograr hacer un trabajo eficiente. Así que vamos para el siguiente movimiento vamos a estar haciendo una sentadilla y vas a estar levantando tus talones es bien importante que llegues hasta el nivel que tú puedes de hacer el ejercicio si no puedes llegar hasta el piso no importa lo importante es que te mantengas en movimiento y que puedas tener un mejor control así que comencemos este minuto haciendo nuestra sentadilla hasta donde tu cuerpo lo permita si sientes que es mucho para ti puedes ponerte una silla en la parte de atrás y hacer que te estás sentando en la silla para que te puedas tener un mejor control y puedas realizar esos movimientos que le estamos haciendo para mejorar nuestras rodillas tener más resistencia en nuestro área de las piernas y también tener un abdomen más fortalecido importante presionar tu área abdominal en cada movimiento que se realice hazlo con calma sin pausa este ejercicio te va a ayudar a desacelerar tu ritmo cardíaco y que puedas respirar mucho mejor así que ahora vamos a descansar 30 segundos así que si necesitas estirar tus piernas puedes hacerlo respira profundo estira esas piernas si necesitas apoyarte de alguna mesita alguna silla alguna pared puedes hacerlo lo importante es mantener en movimiento todo nuestro cuerpo así que vamos a comenzar este siguiente minuto hacemos una sentadilla puedes llegar más abajo si lo deseas puedes abrir un poquito las piernas también flexionar con control tus rodillas para evitar una lección y que puedas hacer un movimiento adecuado siempre pensando en lo que tu cuerpo necesita aquí no estás para competir con nadie aquí estás para desarrollar tu fuerza desarrollar tu movilidad y puedas comenzar a trabajar con tu cuerpo con tu salud que es lo más importante así que estoy feliz estoy orgulloso de ti orgullosa de ti sigue no pares ahí nos quedan unos segunditos más dale yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes así que nos faltan pocos segundos para finalizar este movimiento listo ahora te estaré explicando el último movimiento son pasos simples sencillos que te van a llevar a hacer una mejor versión de ti si quieres repetir nuevamente la rutina de ejercicio si quieres más resistencia y hacerlo un poquito mejor puedes darte la oportunidad de repetirlo una vez más y así puedes tener una rutina de ejercicio con más fuerza más impacto así que el siguiente ejercicio que vamos a estar haciendo tu pierna derecha la vamos a estar flexionando en la parte de atrás y vamos a estar haciendo unas zancadas frontales y unas zancadas posteriores así que vamos a estar haciendo este movimiento por un minuto a tu ritmo sin prisa con control y con determinación así que vamos a comenzar este minuto de este siguiente movimiento tu pierna derecha hacia atrás tu pierna izquierda hacia el frente de esta manera vamos a estar trabajando los movimientos de la pierna derecha esto te va a ayudar mucho a endurecer el área de tus glúteos a fortalecer esa área porque recuerda algo bien importante que para tener unas piernas con fuerza necesitamos tener unos glúteos también fuertes y resistentes así que puedes seguir realizando esta rutina de ejercicio puedes darle hacia atrás a la rutina y puedes subir de nivel y puedes repetirlo nuevamente así que nos faltan pocos segundos para finalizar esta parte coloca tus brazos donde mejor sea para ti puede ser el área de tu cintura hacia el frente como te sientas cómoda y listo así que vamos a respirar profundo ya nos queda una repetición solamente una repetición más para haber finalizado esta rutina de cuerpo completo así que te invito a que no te quites sigue ahí conectado y vamos a finalizar esta rutina que está poderosa y está buenísima así que ahora la pierna izquierda vamos a echarla hacia atrás y la pierna derecha hacia el frente vamos a estar trabajando la pierna izquierda para que fortalezcas tus músculos tus piernas tus tobillos y también el área de tu glúteo estamos trabajando cuerpo completo y algo bien importante mantén oprimido tu zona abdominal que te va a ayudar a fortalecer a tener mejor postura y mejor balance así que nos falta poco si sé que quema ya estamos terminando me siento tan feliz tan contenta de que estemos aquí trabajando juntamente con el ministerio de salud para llevarte a ti algo accesible a tu casa que no tengas que salir a ningún lugar y que comiences a ver tu cuerpo como tu majo tesoro así que finalizamos esta rutina de ejercicio de cuerpo completo importante no olvides acceder a la rutina de estiramiento no la salte es importante que hagas esa rutina para tengas un mejor control de tus músculos y evites lesiones a ti que no olvides darle like al video suscribirte al canal compartir con tus amistades en las redes sociales y pensar que esto lo estás haciendo para ti solamente para ti así que bendiciones para ti y espero verte próximamente en la siguiente muchas bendiciones para ti y y y y y y y Gracias.